Esto es gravísimo, porque se habló de que se le ponían candidaturas, pero Leonidas Issa reafirma su precandidatura presidencial por Pachacuti. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye Leonidas Issa, ha confirmado que su precandidatura presidencial por el movimiento Pachacuti sigue en plena. En declaraciones recientes, Issa expresó su firme intención de liderar la candidatura presidencial de este movimiento indígena en las próximas elecciones, afirmando que su compromiso con la representación y los intereses de las comunidades indígenas continúa intacto. Esta decisión refuerza su papel como figura clave en la política ecuatoriana y subraya su deseo de impulsar una agenda centrada en la justicia social y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios. Vamos a mirar. Bueno, saludos cordiales a todos los medios de comunicación al pueblo ecuatoriano. El día de hoy nos ha convocado el compañero coordinador a un consejo político de Pachacuti, no es congreso. Es así que seguramente sobre los puntos que han sido planteados de manera pública, el día de hoy se irán tomando decisiones de cara a enfrentar este proceso electoral. ¿Uno de ellos sería este llamado a las izquierdas que se hizo? Así es, uno de los temas que se va a evaluar, el tema de la convocatoria de las organizaciones en las cuales también participamos. Un segundo tema, hacer la valoración general de todas las provincias ya con nuestros candidatos asambleístas provinciales y también a nivel nacional. Un poco mirar, capaz de que vayamos cumpliendo con la normativa interna de Pachacuti, pero también con las decisiones de las organizaciones a las cuales respondemos. ¿Su precandidatura a la presidencia se mantiene firme por el movimiento Pachacuti? Por el momento se mantiene, como bien es cierto, en tres convenciones de Pachacuti, la convención nacional y también la asamblea extraordinaria de la CONAIE fue resuelta en mantener. Sin embargo, como hemos dejado establecidos, en la posibilidad de articular un frente mucho más amplio. Así que vamos a mantener, si es que alguna situación sucede, lo que sea, será siempre pensando por el bien del país. ¿Cuáles son las líneas rojas que no se pueden abordar, pasar, para que se mantenga esta unidad, llegar a esta unidad? Bueno, nosotros lo que hemos dejado claro es que no estamos hablando aquí de líneas rojas, sino líneas de derechos que han sido violadas permanentemente. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del extractivismo. El tema del extractivismo creo que merece un debate a nivel político, a nivel ideológico, a nivel ambiental, ecológico, que eso tiene que no hacer únicamente los partidos políticos, sino la sociedad, en las cuales, en este momento, si miramos a nivel global, hay un efecto inmediato del modelo de consumo que tenemos como el modelo capitalista. Sobre eso, resolviendo una participación, una decisión en el Ecuador, seguramente no va a cambiar en el mundo. Pero es un mensaje como, por ejemplo, el tema del IASUNI, un mensaje que ha sido acogida a nivel mundial. Y creo que en esos principios, en esos propósitos, el Ecuador ha puesto estos elementos a nivel internacional. Ese es un tema que tenemos que debatir. Otro tema que hemos dicho, el tema de las privatizaciones. Mientras hacemos que la gestión de las empresas públicas caigan, ¿para qué? Para vender a precio de gallina muerta, entonces, ¿por qué dar réditos cuando es privado? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Aquí no tiene que vender las empresas, sino limpiar de la corrupción, capaz de que las empresas públicas puedan ser eficientes y los recursos puedan ingresar frescos al arca fiscal. Es uno de los temas que muchos hablan de este vínculo privado y público. Nosotros hemos dicho, tiene que verse también el tema de lo comunitario y de lo público. Es que Leonidas Issa, conocido por su activismo y liderazgo en las luchas sociales, ha sido una voz prominente en la defensa de los derechos indígenas y ha ganado reconocimiento nacional por sus posturas firmes y sus movilizaciones. Su candidatura por Pachacuti busca consolidar una alternativa política que represente los intereses de sectores marginados y promover una visión inclusiva para el país. A medida que se acercan las elecciones, la presencia de Issa en la contienda presidencial promete un debate vigoroso sobre temas claves como la justicia social, la equidad, el no-electrativismo y la participación ciudadana en el proceso político. ¿Quién estará al frente? Realmente no lo sabemos en el Ecuador en las próximas elecciones. De acuerdo a las encuestas, pues Issa tiene apenas el 2% de intención de voto. El señor Granja tiene el 1.5% o el 2%. Sí deberían de sumarse a la gran propuesta que tiene la revolución ciudadana. Pero siempre digo, es el odio el que no deja avanzar. Es el odio el que no deja que los pueblos tengan verdaderos representantes con propuestas conjuntas. Miren, las propuestas conjuntas son necesarias. Si la izquierda no se hunde, la derecha nos hunde, nos arrebata derechos, nos deja sin voz. Cada lucha ganada, cada paso firme, se pierde en la sombra, en un país atroz. Unámonos en la lucha por nuestra vida y dignidad. Si la izquierda no hace patria, la derecha nos remata, un futuro justo con equidad. No dejemos que el miedo nos delate. Nos delate. La historia nos enseña con dolor y fervor Que la unidad es fuerza, que la unión es amor Si no hacemos patria, nos quitan la razón Nuestros sueños se desvanecen en triste canción Unámonos en la lucha por nuestra vida y dignidad. Si la izquierda no hace patria, la derecha nos remata, un futuro justo con equidad. No dejemos que el miedo nos delate. Nos delate. Nos delate. Cada derecho ganado con esfuerzo y sudor Se pierde la niebla sin lucha, sin honor Es tiempo de alzarnos, de unirnos sin temor La izquierda en marcha, construyendo un mejor porvenir Unámonos en la lucha por nuestra vida y dignidad Si la izquierda no hace patria, la derecha arrebata Un futuro justo con equidad No dejemos que el miedo nos delate Si la izquierda no se une, la derecha nos hunde Arrebatan sueños, destruyen nuestra luz Es la hora de alzarnos, de luchar juntos Por cada vida, cada derecho, sin más excusas No se olvide, suscríbase al canal Hechos Ecuador, la verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor Hechos Ecuador, claro La verdad, sin temor Y desde el gobierno siguen tratando de defender Las acciones de la canciller de la república En ese momento en el que se dio la ilusión De la embajada de México en Ecuador Ella está siendo llevada a lo que es un juicio político Sin embargo, desde la tola oficialista El asambleísta Jorge Peña Fiel manifiesta Que no existe incumplimiento de funciones Por parte de la titular de la cancillería Gabriela Sommerfer Quien sería, según ellos Algún tipo de interés que existe De parte del correísmo Para llevarla a un juicio político Por el solo hecho De haberle llevado preso A Jorge Glass Según ellos Es venganza política Pero si aquí hay una realidad Venganza política Es la que ha tenido El gobierno actual En contra de Jorge Glass Que lo único que hizo fue Dedicarse a trabajar por el país Y no han hecho más Que durante los últimos años Perseguirlo Mantenerlo privado de libertad Porque sencillamente Que tienen terror A todo lo que tenga que ver Con Correa Y lo que sea el correísmo En el país Escuchemos parte de las declaraciones De el asambleísta Jorge Peña Fiel De Construye Es que el juicio político A la canciller Sommerfield Es un juicio político Presentado con el interés De llevar a cabo La agenda de impunidad Por parte del correísmo El haberlo llevado preso a Glass Era el objetivo final Algo que se consiguió Y que consideramos legítimo Porque las personas sentenciadas Con sentencia ejecutoria Tienen que pagar cárcel Eso es una realidad Y tiene que ser así Ahora El medio con el cual Utilizó el gobierno nacional La impulsión violenta En la asamblea Creemos que no era El medio más idóneo Pero si el objetivo final Era legítimo No hay incumplimiento De funciones Y justamente llega El informe Que se va a conocer El día de mañana Con unas peticiones Algo extrañas Del gobierno de México De que se dé el salvoconducto De que esperan Que Glass ya llegue Entonces creo que La coyuntura Va a tener Un aditamento especial Los aliados de Maduro Están allí también Estamos hablando De México Como representante También de la impunidad A nivel internacional Están utilizando Todas sus cartas Todos sus esfuerzos Para que Glass Sea liberado Un delincuente Que debe estar preso Y eso al menos De nuestro lado No apoyaríamos jamás La libertad De un delincuente Que es como Peor aún De un delincuente De este tamaño De esta dimensión Gracias Y tienen declaraciones De el asambleísta Jorge Peña Fiel De construye Él asevera Que el juicio político En contra de la canciller Gabriela Sonderfeld Tiene intereses De llevarse a cabo Con una agenda De impunidad Por parte Del correísmo Según él Aseguró que no existe Incumplimiento de funciones Por parte De la canciller De la república Quisiera decir Que no existe Incumplimiento de funciones Entonces tendrían que decir Que no existió nunca El evento Donde se dio Disrupción A la embajada De México En Ecuador Y que internacionalmente Dejó muy mal parado Al país Informo Para el canal de noticias Hechos Ecuador Bexame Gutiérrez Noticias al momento Todo lo que quieres Directo a tus ojos Y pez sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya La deuda pública Se duplica En seis años Borja analiza El impacto Del sobreendeudamiento En la red social X Y en TikTok Vemos un video En ese video Se demuestra Que en los últimos Seis años La deuda pública Ha crecido Más Escuchen bien Más Del doble Más Del doble Un fenómeno Que ha generado Preocupación Entre los ciudadanos Y expertos En economía Diego Borja En un reciente video De TikTok Y en su cuenta De X Promociona Un análisis Detallado Sobre cómo Las administraciones De Moreno Lazo Y Novoa Contribuyeron A este incremento Alarmante Según Borja El excesivo Endeudamiento No ha resultado En mejoras Tangibles Para la ciudadanía Generando deudas Sobre el uso De los fondos Su exposición Destaca la falta De transparencia Y los resultados Cuestionables De las políticas Financieras Implementadas Durante estos años Wow Es increíble Vamos a ver ¿Sabes cómo se ven 92 mil millones De dólares? La verdad Yo tampoco Pero lo cierto Es que como país Debemos toda esa cantidad De dinero Hablemos de deuda Digamos que cada grano De arroz Representa 100 mil dólares Esto sería un millón De dólares Y esto Mil millones De dólares La deuda ha crecido Gigantescamente En estos últimos seis años Y yo me pregunto ¿En qué se gastó? En mayo de 2017 La deuda era de 42 mil millones De dólares Pero era deuda productiva Se usó en hospitales Carreteras Equipamiento para la policía Y en general Y en general Obra pública Por todo lado Pero ¿Sabes qué pasó En los últimos seis años? La deuda creció Más del doble En sólo seis años Los gobiernos De Moreno Lazo y Novoa Han sumado 50 mil millones De dólares A lo que ya debíamos O sea Cinco de estos En sólo seis años ¿Y qué obras has visto En estos últimos seis años? No hay medicinas La policía No tiene ni chalecos Y hasta los apagones Volvieron La irresponsabilidad De los últimos Tres gobiernos Nos está pasando Factura Y una factura Muy alta Hoy el país debe 92 mil millones De dólares ¿Sabes cuánto Eso es en arroz? 90 de estos O 9 de estos Que no te engañen Ellos nos sobreendeudaron ¿Y para qué? En su explicación Borja subraya Que el sobreendeudamiento Se ha convertido En una carga pesada Para la economía Del país Sin que se haya visto Un retorno positivo En términos de desarrollo O infraestructura La crítica Apunta A una gestión Deficiente Y a la falta De claridad Sobre los proyectos Y objetivos Financiados Con la deuda acumulada El video de Borja En redes sociales Está generando Un debate Importante Poniendo en evidencia La necesidad De una revisión exhaustiva Sobre cómo Se han manejado Los recursos públicos Y exigiendo Respuestas Sobre el destino De los fondos Que han contribuido Al preocupante aumento De la nebula Y obviamente Cuando Vimos el video Casi caemos Para atrás Y casi Caemos Asustados Frente a lo que Está ocurriendo 90 mil millones Es una plata Como pone el ejemplo Con los granitos De arroz Eso es Increíble Pero no está pasando Nada Aquí en el Ecuador Es decir Nos dicen De esa deuda Pero el pueblo El soberano No saben Que la han invertido ¿Sabes cómo se ven 92 mil millones de dólares? La verdad Yo tampoco Pero lo cierto Es que como país Debemos toda esa cantidad De dinero Hablemos de deuda Digamos que cada grano De arroz Representa 100 mil dólares Esto sería Un millón de dólares Y esto Mil millones de dólares La deuda ha crecido Gigantescamente En estos últimos 6 años Y yo me pregunto ¿En qué se gastó? En mayo de 2017 La deuda era De 42 mil millones De dólares Pero era deuda productiva Se usó en hospitales Carreteras Equipamiento para la policía Y en general Obra pública Por todo lado Pero ¿Sabes qué pasó En los últimos 6 años? La deuda creció Más del doble En sólo 6 años Los gobiernos De Moreno Lazo y Novoa Han sumado 50 mil millones De dólares A lo que ya debíamos O sea 5 de estos En sólo 6 años ¿Y qué obras has visto En estos últimos 6 años? No hay medicinas La policía no tiene ni chalecos Y hasta los apagones volvieron La irresponsabilidad De los últimos 3 gobiernos Nos está pasando factura Y una factura muy alta Hoy el país debe 92 mil millones de dólares ¿Sabes cuánto eso es en arroz? 90 de estos O 9 de estos Que no te engañen Ellos nos sobreendeudaron ¿Y para qué? Bien explicado Lo de Diego Bola Bien explicado Se los recomiendo Compartirlo por favor Suscríbase Suscríbase ahora Hechos Ecuador La verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor Hechos Ecuador Claro La verdad Sin temor Y el gobierno sigue con la idea De que ciertos campos De Petroecuador Por lo menos Los más importantes Deben ser manejados Por empresas privadas Internacionales Esta es una idea Que ya viene Desde el gobierno De Guillermo Lazo Porque hay que recordar Que en el gobierno De Guillermo Lazo Se firmó el decreto 95 El cual establecía Una nueva política Hidrocarburífica Para determinar Un plan de acción Para unos 100 días Donde la inversión privada Era justamente La que iba A sostener El tema petrolero En el país Ahora bien Sobre la baja producción Petrolera Por Petroecuador Juan Carlos Vega Ministro de Finanzas Señaló Lo siguiente Actualmente Dijo Pensamos Que campos importantes Están en manos De Petroecuador Y deben pasar Hacia empresas Internacionales Que pueden Ser en base A inversión Y eficiencia El sector privado Dar vueltas A esas tendencias Y comenzar A incrementar La producción Ellos están buscando Un incremento De producción Justamente De la mano De empresas Privadas Internacionales Que sea Desde afuera Que sean Empresas internacionales Las que Inyecten Platica Para Petroecuador Y de esa manera Lograr producción Pero a punto De que Ya esto viene Con una trayectoria Bastante larga Escuchemos lo que dijo El Ministro de Finanzas Y por eso Pensamos Que campos Importantes Que están Este rato En manos De Petroecuador Deben pasar Hacia Empresas Internacionales Que pueden En base A inversión Y eficiencia Al sector Privado Y dar La vuelta A esa tendencia Y comenzar A incrementar La producción Por otro lado Tenemos También Las expectativas De inversión En el sector Minero Que ya Varias De esas Se han destrabado Procesos De más De 5 años Como es el caso De Cascabel Como las Nuevas inversiones Mineras Que van a Estar En la provincia De Bolívar Se está Trabajando Activamente Con Empresas Mineras Internacionales Con altos Estándares De calidad Ambiental En sus Inversiones Que también Traerán Nuevos Recursos A la Caja Fiscal Y Nos darán Un nuevo Modelo De crecimiento Basado En inversión Privada También En el tema Energético Que este rato También es una Preocupación Que se están Tomando medidas Emergentes Pero también Se están Tomando medidas De Mediano Plazo Como son Toda esta Serie De proyectos Privados Financiados Por la DFC Americana Que Tendremos Resultados En los Próximos Dos Años Donde Está El Billonaco Uno El Proyecto Aromo Fotovoltaico Y hay Como 12 Proyectos Por más De un Billón De Dólares Que El Primero Se Podrá La Primera Piedra En los Próximos Días Y Tendremos También Una Mucho Mejor Matriz Energética Con Inversión Privada Que Generará Infraestructura Empleo Y Sostenibilidad Económica En el Mediano No Quiero dejar Pasar Las Aquí Tienen La Historia Se Sigue Repitiendo Desde el Ministerio De Finanza Dice Que Las Empresas Petroleras Deben Pasar A Ser Manejadas Por Empresas Internacionales Privadas Así Que Cuando Hablamos De Un País Donde Se Busca Cada Día Privatizar Los Todo Lo Que Debe Estar En La Manu Nacional Recuerden Que Esto Ya Viene Desde El Gobierno Guillermo Lazo Ya Una Vez Se Firmó Un Decreto Para Que El Gobierno Buscara Inversión Privada Para Cumplir Las Metas Petroleras En Cuanto A Temas De Producción Informo Para El Canal De Noticias Hechos Ecuador Bexave Gutiérrez Suscríbete Ahora Hechos Ecuador Para La Gente Que Quiere Información De Verdad Noticias Al Momento Todo Lo Que Quieres Directo A tus Ojos Sin Rodeos Hechos Ecuador Suscríbete Ya Y En el Tribunal Contencioso Electoral En Horas De La Mañana Se Estaba Efectuando La Audiencia Por Presunta Inflexión Electoral En Contra De Augusto Verduga Yajaira Santos Eduardo Franco Leor Y Viel Caparra Los Dos Primeros Actual Autoridad Del Consejo De Participación Ciudadana Y El Resto Ex Candidatos De Este Organismo Según Pamela Troya Denunciante Ella Recuerda Que Ellos Fueron Los Auspiciantes Por La Liga Azul Mientras Tanto Inmediatamente A esto Yajaira Salta Consejera Del Consejo De Participación También Respondió Diciendo Que Esta Denuncia Que Está En Su Contra Por Presunta Infracción Electoral No Tiene Argumentos Legales Como Ustedes Saben Tanto Santiago Bedaz Como Yo Pamela Troya Iniciamos Esta Cuatro Que En su Momento Fueron Candidatos Candidatas Al Consejo De Participación Ciudadana Y Actualmente Fungen Como Dos Principales Y Dos Suplentes Dentro Del Consejo De Participación Ciudad Y Control Social Hablamos De Quienes Estamos Hablando Esplicamente De Augusto Verduga De Nadira Saltos Que Son Consejeros Principales Y De Eduardo Franco Lohor Y Vierca Parraga Que Son Suplentes Ellos Inicialmente Pertenecían Algo Que Se Autodenominó La Liga Azul Nuestra Denuncia Básicamente Está Fundamentada En el Hecho De Que Cuando Éramos Candidatos Inclusive Santiago Y Yo Éramos Parte De Estas Candidaturas Había Algo Específico Dentro De La Ley Dentro Del Reglamento Estoy Hablando De Esto Especificaba Como Prohibición Explícita Que Ningún Partido Político Y Ningún Movimiento Político Podría Hacer Proselitismo Sea A favor O En Contra De Cualquier Candidatura Al Consejo De Participación Y Control Social Por Cuanto Se Suponía Que Quienes Éramos Candidatos Y Candidatas Teníamos Que Partir De Procesos Netamente Ciudadanos Sin Ninguna Vinculación Política Como Ustedes Sabrán Y Es De Conocimiento Público Tanto Rafael Correa Como La Revolución Ciudadana De Manera Abierta Y Descarada Hicieron Una Promoción Contra Los Siete De La Liga Azul Y Hay un precedente Esto Lo Explicará En Mayor Detalle Santiago Vedach Pero Existe El precedente Ya Dado Por El Tribunal Confeccionoso Electoral Por Una Denuncia Previa Que Se Dio Contra Allen Berbera Cuando En su Momento Era Consejero Y Presidente Del Consejo De Participación La cual A Través De Un Fallo Dado El 8 De Mayo De Este año En el Tribunal Confeccionoso Electoral Se Le Sancionó Retirándole Sus Derechos Políticos Por Cuatro Años Lo Que Le Inhabilita De Cualquier Cargo Público De Ser Candidato Y Una Cuestión Económica De Totalmente Totalmente Es una denuncia Que no tiene Argumento Legal Aquí no ha Existido Ninguna Infracción Electoral De Su Lado Nunca Asomó En La Publicidad Con El Ex Presidente Rafael Bueno El Reglamento Establece Claramente Que Eso No Es Una Infracción Electoral Por Lo Tanto Es Lo Que Se Va Argumentar El Día De Hoy En La Con Los Jueces Pero Tenemos Ante El Fue Justamente Por Una Denuncia Que Se Hizo Por Haber Recibido Colaboración Apoyo Apoyo De Partido De Rafael Correa Bueno En El Caso Del Señor Allen Berbera Los Argumentos Fueron Diferentes Recordemos Que Era Porque Él Aparecía En Un Video Con La Ex Perfecta De Guayaquil Fue Totalmente Distinto Las Pruebas Que Están Presentando Ahora En Este Caso Es Diferente ¿Está Tranquilos? Totalmente Tranquilos Sabemos Que Los Jueces Van A Actuar En Derecho Ustedes Incluso Se Vestían Del mismo Color De Rafael Correa Y De La Revolución Ciudadana Los Colores Son Universales Y Sabemos Igualmente Que El Reglamento Que Establecía En Ese Momento El Consejo Nacional Electoral No Prohibía La Utilización De Cualquier Color Por Lo Tampoco Se Está Infringiendo Contra La Ley Electoral El Tribunal Contencioso Electoral Los Puede Destituir Y Los Puede Y Los Puedes Suspender Sus Derechos Políticos Yo Estoy Convencida De Que Los Jueces Van Actuar En Derecho Y Si Actúan No Hay Forma De Que Actúen De Otra Forma Aquí Tienen La Consejera Yajaira Santos Menciona Que La Denuncia A Su Contra No Tiene Argumento Legal Y Que No Existe Ninguna Infracción La Denuncia Contra La Liga Azul Es Por Supuesto Por Supuestamente Haber Recibido Ayuda De La Revolución Ciudadana En La Campaña Para El Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Informo Para El Canal De Noticias Hechos Ecuador Bex Aver Gutiérrez Suscríbete Ahora A Hechos Ecuador Para La Gente Que Quiere Información De Verdad Noticias Al Momento Todo Lo Que Quieres Directo A Tus Ojos Y Sin Rodeos Hechos Ecuador Suscríbete Ya Y Ecuador Mira lo Que Está Ocurriendo Involucramiento Policial Con El Organizado 1500 Agentes Bajo Sospecha Ups Esto Si es grave José Serrano Te Dice La Verdad Desnuda Al Narco Con Valentía El Ex Ministro José Serrano Reveló Una Alarmante Información Sobre La Posible Complicidad De La Fuerza Pública Con El CRI Organizado Según Lo Que Se Establece En Una Declaración Que Hizo Apicincio Universal Según Serrano Alrededor De 1500 Policías Estarían Involucrados En Actividades Delictivas Poniendo En Jaque La Integridad Y Confianza De La Institución En Un Intento Por Abordar Esta Grave Situación Serrano Envió Un Listado Con Los Nombres De Los 15 Primeros Sospechosos A La Ministra Del Interior Mónica Palencia Esta Acción Busca Incentivar Una Pronta Respuesta Y Medidas Correctivas Por Parte De Las Autoridades Competentes Pero Váyemos A ver Es Importante Efectivamente No es Que Solo Hay Intereses Corporativos Sino Que Se Han La Policía Nacional Ellos Hacen Y Deshacen Con Sus Decisiones Administrativas Por Ejemplo Solamente El Tema De Pases Cuanto Nos Criticaron Por El Tema De Los Pases Cuanto Quisieron Cuanto Desde Adentro De La Policía Con Ciertos Grupúsculos Que Yo sigo Señalando Que son Entre 1000 1500 Policías De Los Que Por Lo Menos Estarían Vinculados Al Al Crimen Organizados Y Los Tienen Ahí Operando En La Policía La Ministra Pidió Entre Paréntesis Rápidamente Alexis Un Listado Mandamos El Listado De Los Primeros 15 Policías El Primer Policía El Mayor Córdoba Ya Huyó Llegó El listado Y El Mayor Córdoba Ya huyó Obviamente Es Un Vinculado A Las Estructuras Criminales Del Narcotráfico Y Que Estaba Dirigiendo Los Puertos Y La Inteligencia Antidelincuencial En Los Puertos Aeropuertos De Guayaquil Y Le Dieron El Pase Ambato Ya Huyó El Señor Ya No Se Presenta Desde Tres Semanas A Trabajar No Cierto Mire Mire Usted Cómo Son Las Cosas Entre El Tema Efectivamente Es Cómo La Ciudadanía Va Perdiendo La Confianza Está Bien Sobre 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 La Sobre La Sobre La 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 Policía Nacional Y Las Fuerzas Fuerzas Armadas Más allá Obviamente De que Nos Presenten Unos Resultados De Encuestas Y Nos Digan Que Efectivamente Esa Imagen De Alguna Manera Está En Porcentaje Importante Pero A Lo Que Se Había Venido Dando Desde Hace Desde Hace Veinte Días Antes A Los Sicarios De Villavicencio No Porque Eran También Supuestamente Eran Parte De Una Banda Microtráfico El Coronel Gaona Que Estaba Dirigiendo La Unidad De Microtráfico El Le Dijo Y Está En El Parte Policial Esto Es Lo Más Grave El Le Dijo Por Radio O Por La Llamada Telefónica Le Dijo Al Capitán Que Estaba Haciendo El Seguimiento No No Haga Nada Porque El Capitán Le Dijo Operemos Levantemos Es decir Detengamos A Los Delincuentes ¿Dónde Están? Estamos Aquí En Un Evento De Masas Con El Candidato Villavicencio Y El Coronel Gaona Dijo Que No Operen Que No Detengan A Los Delincuentes Que Estaban Fuertemente Armados Entonces Esa Explicación Ya no Solamente Esa Explicación Que Hay que Darle Al País De Por Que No Se Perió Ese Momento Ya No Solamente Recae En Este Teniente Coronel Cuidado Nos Quedemos Con Teniente Coronel Y Vayamos A Decir La Negligencia Del Teniente Coronel No Lo Que Queremos Es una Respuesta Del Mando De Ese Momento Del Director De Operaciones Del Comandante Esas Respuestas ¿Cómo Puede Ser Posible Que Hasta El Día De Hoy No Boa No Haya Dado Una Respuesta Administrativa Que Si Le Corresponde A No Estamos Hablando Del Tema Judicial No Boa Ya Nos Debía Haber Dado Una Respuesta Desde esa Perspectiva Porque Eso Es lo Único Que Nos Va Permitir Recuperar La Institucionalidad De La Policía Nacional Si Es Que Se Transparentan Las Cosas Si Es Que Se Termina Con Esa Farsa De Ese Falso Espíritu De Cuerpo Que Unos Tapan A Los Otros Como En El Asinato De La Abogada Belén Hace Prácticamente Dos Años Donde Taparon Este Rato Hay Teniente Sentenciado Pero ¿Qué Pasa Con El Director De La Escuela Que Pasa Con Los Generales Que Quisieron Tapar El Permanentes Y Sistemáticos De Esta De Esta De Estas Violaciones A La Norma Pero Al Mismo Tiempo De Estos Actos Que Determinan Que No Solamente La Policía Nacional Está Involucrada En Estos Hechos O Está Permiando A Las Estructuras Criminales Sino Ya El propio El propio Gobierno El Ministro El Ministro De Agricultura Con Su Cuñada Y Con Su Hermano En Su Empresa Traficando Tres Tres Toneladas De Droga El Ex Ministro De Novoa El Ex Ministro De Lazo Íntimo Amigo De Novoa Manzano Vinculado A La Mafia Albanesa La Revelación De Serrano Destaca Un Problema De Corrupción Estructural Que Amenaza La Seguridad Pública Y La Efectividad De La Lucha Contra El Gime Organizado La Situación Se Agrava Con La Noticia De Que El Primer Policía En La Lista Ya Ha Uído Lo Cual Podría Dificultar Las Investigaciones Y Las Acciones Judiciales Correspondientes La Ministra Palencia Enfrenta Ahora El Desafío De Restaurar La Confianza En La Policía Implementar Reformas Necesarias Y Asegurar Que Los Implicados Sean Llevados Ante La Justicia Para Garantizar Un Sistema De Seguridad Más Transparente Se Puede Ustedes Creen Que Se Puede Hemos Visto El Tema De Delincuencia Organizada Luque Lecaro Todavía En Argentina A La Familia De Fito La Trajeron Inmediatamente Pero Luque Lecaro Cuánto Poder Político Estructural Organizativo Tiene Y Hasta Ahora No Lo Traen Al Ecuador Por ejemplo Ustedes Creen Que Lo Que Denuncia José Serrano Se Puede Hacer Cuando Hoy Tenemos Muchísimos Problemas De Justicia De Seguridad En fin José Serrano Te Dice La Verdad Desnudo Al Narco Con Valentía Policías Involucrados Corrupción Sin Piedad Revela Secretos Dese Mascara El Mal Su Voz Resuena Denuncia Sin Temor La Justicia Su Arma Su Palabra Es Real En Cada Verdad Busca Un Ecuador Mejor José Serrano Valiente Y Claro Contra El Narco Su Lucha Es Feroz Exponiendo La Corrupción Sin Reparo Su Verdad Es Un Faro Su Voz No Es Adiós No Hay Sombra Que Su Luz No Toque Va Escribiendo Historias Que Otros Callan En En Cada Esquina Donde El Miedo Brote Su Voz De Justicia Todo Lo Acabia Suscríbase Ahora No te pierdas Nada Cada Día Algo Nuevo Conéctate Al Canal Y Mantente Informado Siempre Estamos Aquí Para Darte Lo Mejor Hechos Ecuador Claro La Verdad Sin Temor Y Siguen Los Operativos Policiales En Todo El País En Esmeraldas Detuvieron A Dos Personas Por Transportar Miles De Dólares De Manera Injustificada También Se Dio Otro Operativo Importante Por Parte De La Policía Nacional Donde Se Dieron Como Resultado 16 Individuos Aprendidos Entre Ellos Tres Objetivos De Intermedio Valoran Vinculados A Grupos Armados Organizados Como La Mafia De Los Tiburones Inmediatamente Vamos a ver Parte De Las Imágenes De Este Primer Hecho Donde La Policía Detuvo A Dos Ciudadanos Que Transportaban Aproximadamente 70 Mil Dólares En Efectivos De Manera Injustificada Así Fue Señalado Por La Autoridad Del Hecho Se Registró En La Provincia De Esmeralda Los Agentes Policiales Realizaban Operativos De Control Fronterizo Cuando Se Realizó El Registro De Un Vehículo Que Circulaba De Manera Sospechosa Allí Los Uniformados Encontraron En El Interior Del Automotor Aproximadamente 70 Mil Dólares En Efectivo Dinero Que No Fue Debidamente Justificado Por Quienes Lo Transportaban En Esmeraldas Tras Un Operativo De Control Fronterizo Se Detiene La Marcha De Un Vehículo En Actitud Sospechosa Mismo Que De Manera En Caletada Trasladaba Aproximadamente 70 Mil Dólares Americanos En Efectivo Los Cuales No Pudieron Ser Justificados Los Ciudadanos Junto Con El Dinero Que Trasladaban Fueron Puestos A Órdenes De La Autoridad Competent Estas Acciones Efectivas Reiteran Nuestro Compromiso De Servir Y Proteger A La Ciudadanía De 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes serían parte de una estructura narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en modalidad de estructura de piso? Entre los aprendidos se encuentra Nelson P., alias Mopri, Carlos T., alias Gato y también Omar M., alias Montano, considerados objetivos de intermedio valor. También entre los indicios está un arma de fuego, 17 terminales o móviles, una computadora y dos vehículos. Fue parte de la incautación en este operativo. Informo para el canal de Noticias Hechos Ecuador, Bexa Begutier. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y pez sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Y atención, ecuatorianos, importante en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, específicamente en la sala electoral, se lleva a cabo una audiencia crucial para la política del país. Los primeros tres partidos políticos de la oposición que han sido citados por la sala electoral, ya se encuentran compareciendo. Desde este día, Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD por sus siglas, y José Simón Calzadilla, por el Movimiento por Venezuela, han iniciado sus presentaciones ante el máximo ente judicial. Esta audiencia es un evento significativo, ya que podría tener importantes repercusiones en el panorama político y electoral de Venezuela. Tenemos reportes importantes. Vamos a mirar. Hola, saludos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Pues me encuentro en el Tribunal Supremo de Justicia, porque ya comenzaron las audiencias en donde los 38 partidos políticos, a partir del día de hoy, y los 10 candidatos presidenciales, deben presentarse para comparecer ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y consignar todas sus actas, todas las pruebas que puedan tener para esclarecer lo que sucedió en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y esto tras un recurso contencioso electoral que introdujo el presidente Nicolás Maduro para que la sala electoral, que es la única que tiene esa facultad en Venezuela, pueda dirimir el conflicto. Y este conflicto surgió luego que el excandidato de la ultraderecha venezolana, Edmundo González Urrutia, cantara fraude y dijera que él es el candidato que surgió como ganador en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En vista de esa situación, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro es que yo le solicito a esta sala electoral que dirima esta situación, este conflicto, yo me pongo a la orden de la justicia, investiguen todo lo que tengan que investigar nosotros como bloque del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico vamos a consignar nuestras actas. Ahora, quiero leer textualmente. En el ordenamiento jurídico venezolano, el recurso contencioso electoral está concebido como el mecanismo judicial empleado para resolver los conflictos surgidos en el desarrollo de una elección, bien entre ciudadanos participantes y las instituciones encargadas de organizarla, o bien entre ciudadanos participantes entre sí. Lo que quiere decir que esta es la única instancia que existe en Venezuela para resolverlo. Desde aquí, aquí, justamente acá, vienen, por ejemplo, cuando hay un conflicto en las elecciones de un club de fútbol, de un consejo comunal, hasta, por ejemplo, una junta de vecinos de una organización privada. Todo se dirime acá, justamente acá. Ahora, ¿en dónde está contemplado esto? Está contemplado en la Constitución, en su artículo 297. También dice ese artículo que es ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como único y máximo órgano judicial en esta materia. Dicho recurso se encuentra regulado además, y esto es importante señalarlo, en el artículo 179 y 192 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y también en los artículos 203 y 226 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto lo dice y es taxativo, y cualquier persona que esté dentro del proceso puede acudir a esta instancia como lo hizo el presidente Nicolás Maduro para resolverlo. Ahora, ¿qué dijo? Ya aquí, por ejemplo, ya se encuentran tres partidos políticos que apoyaron a Edmundo González Urrutia. Un Nuevo Tiempo, también que está representado por el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales, José Luis Cartaya de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue la tarjeta de Edmundo González Urrutia, y José Simón Calzaldilla de Movimiento por Venezuela, que también respaldó a ese candidato. Pero el candidato en cuestión, que fue el excandidato que introdujo esta duda, dijo que no asistiría. Y dice que no asistiría porque supuestamente esta sala no tiene esa competencia y está usurpando, según él, la función del Consejo Nacional Electoral. Aquí no hay usurpación de funciones. La sala debe investigar todo lo que sucedió antes, durante y después, porque además el Consejo Nacional Electoral dijo que el 28 de julio se retrasó en emitir el primer boletín porque hubo un ataque cibernético que ralentizó la transmisión de datos. Y esto debe ser investigado por esa sala. ¿Qué más dijo Edmundo González Urrutia en un comunicado? Dijo que fue citado por los medios de comunicación en una conferencia, pero no fue citado por los medios de comunicación. Ese es uno de los recursos que puede utilizar la sala. También fue notificado a través de sus abogados. Dice que donde está prevista esta audiencia, que desconocen las facultades de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, resulta ser que hay jurisprudencia de resolver estos conflictos aquí justamente en esta sala. Pues en definitiva dijo que no vendría el que prendió la mecha, por llamarlo coloquialmente, y es el que más debe introducir las pruebas, porque si él dice que él ganó, debe decir y defender que él precisamente tiene todas las actas y todas las pruebas que fueron subidas además a un portal web en donde ya se han conseguido irregularidades. Por ejemplo, hay un acta en una mesa en donde no está la firma de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en una mesa en donde desaparecieron los votos, por ejemplo, de un ex candidato opositor, y hay muchísimas irregularidades. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla este tema y genera bastante suspicacia que el mundo González Urrutia, que dice tener las pruebas, no venga a consignarlas. Nosotros seguiremos informando. La convocatoria de estos partidos por la sala electoral del tribunal ocurre precisamente en un contexto de alta tensión y experiencia, donde las decisiones que se tomen podrían influir de manera determinante en las futuras elecciones y en la estructura del poder en el país. Los líderes opositores han manifestado la importancia de esta comparecencia y la necesidad de que se respeten los derechos y garantías democráticas. La sesión se está desarrollando con un gran interés tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ya que los resultados de esta audiencia podrían redefinir las estrategias políticas y la participación de los partidos de oposición en el proceso electoral venezolano. Qué interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante el tema. Esperemos a ver qué pasa. El tema es que, como decimos siempre, de aquí dependen muchas cosas. Y si Nicolás Maduro se ha sometido a este modo de justicia, pues el resto también tienen que hacerlo para transparentar esas elecciones. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, hay muchas estrategias que están por definir el futuro de Venezuela. No se olviden, suscríbanse ahora. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro. La verdad sin temor. Hechos Ecuador, claro. Y los siniestros en la ciudad de Quito han disminuido un 85% a partir de los controles de velocidad. Asimismo, a partir justamente de esas políticas aplicadas desde la alcaldía de Quito, que a muchos no les ha gustado y por ese hecho han querido hasta revocar el mandato del alcalde Pavel Muñoz. Y es que el coordinador de operaciones de la ATM enfatizó que al momento se están llevando a cabo los operativos preventivos para posteriormente llegar a las sanciones. David Arguello, coordinador general de las operaciones de la agencia metropolitana de tránsito, informó que desde el anuncio de controles de velocidad se ha registrado una reducción de un 85% entre junio y julio de este 2024. Arguello detalló que los lesionados por accidentes de tránsito disminuyeron un 74% y los fallecidos un 17%. Cantidades bastante razonables por las cuales se debe seguir con estos controles. Pero justamente de qué se tratan estos controles escuchemos en lo que ya había dado a conocer el alcalde Pavel Muñoz referente a estos operativos que se iban a empezar a dar en la ciudad y que continúan con la finalidad de que estos accidentes sigan reduciendo. Es decir, imaginémonos que habría un atropellamiento a esa velocidad. Imaginémonos un choque a esa velocidad. Esto estaría directamente vinculado con el fallecimiento y la pérdida de vidas en la capital de la República. Por eso, desde este año, desde inicios de este año, empezamos a aplicar una auditoría que se había hecho sobre la seguridad vial en la Simón Bolívar. Empezamos a aplicar el plan maestro de movilidad que elaborado en la administración anterior fue aprobado en esta administración y hemos empezado a darle sustento y fundamento a la política metropolitana de seguridad vial. Y por eso es que hemos empezado a tener algunos resultados. Hemos insistido mucho en campañas de prevención, en campañas de socialización, de aplicación, voy a insistir en esto, de la ley nacional, donde están definidos los estándares, los parámetros y las multas que se aplican para cada caso. Antes de un día, por ejemplo, en el mes de marzo, podíamos tener hasta 30 infractores por día. Ahora, con las campañas que hemos hecho, han ido bajando esos infractores. Y el día de ayer solamente hubo siete infractores de la norma. Ojo que solamente es, no debería haber, deberíamos estar en cero. De esas siete infracciones, seis recibieron una multa económica y una de ellas, por orden del juez, se definió una prisión privativa, una privación de la libertad por tres días. ¿Quién define esto? Que también es importante. No define la Agencia Metropolitana de Tránsito ni los agentes metropolitanos de tránsito. Definen los jueces. Lo que sí hemos hecho nosotros es, y he dispuesto, que si hay un ciudadano que transgrede esa norma, que va a 64, 65, 67 kilómetros por hora y es puesto ante un juez, nosotros, es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad, le sugiera al juez, que es lo único que podemos hacer, que la sanción no sea la privación de la libertad, que la sanción sea o que haya una medida sustitutiva y, por ejemplo, se le ordene trabajo comunitario. Si me preguntan a mí si me parece que esa sanción es excesiva, creo que sí. Alguien que va a 65 kilómetros por hora que se le pueda privar de su libertad por tres días, creo que es excesivo. Pero esa sanción está puesta en el marco legal. Aquí tienen una explicación clara de lo que daba el alcalde de Quito, Javier Muñoz, con respecto a estos controles que se iban a estar realizando desde este martes 6 de agosto. Ya iniciaron los operativos preventivos desde las 7 de la mañana hasta las 8 en la avenida La Chiris y en horas de la tarde en la Simón Bolívar a la altura de La Floresta. Es parte de lo que se viene ya realizando en la ciudad y que ha tenido como resultado un 85% de reducción de accidentes de tránsito. Entonces, es importantísimo que esto se continúe haciendo. Y los que están por allí que no quieren dejar trabajar a quienes sí trabajan, creo que deben de controlarse también. Informo para el canal de noticias Hechos Ecuador Bexabé Gutiérrez. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento todo lo que quieres directo a tus ojos siempre sin rodeos. Hechos Ecuador suscríbete ya. y en deportes la delegación ecuatoriana ha celebrado con gran entusiasmo la llegada de Daniel Pintado y Clenta Morejón quienes han logrado una hazaña histórica en los Juegos Olímpicos París 2024 al obtener la medalla de plata en la prueba de marcha mixta. Esta destacada actuación ubica a Ecuador en el segundo lugar de esta competencia marcando un hito importante en la historia del deporte ecuatoriano. Ambos atletas conocidos por su dedicación y esfuerzo constante fueron recibidos con ovaciones y aplausos demostrando el orgullo y la admiración que sienten sus compatriotas por el desempeño de este evento internacional. Que no se lo atribuye a Daniel Novoa porque nada hizo para él. Vamos a mirar. Clenta Morejón y Daniel Pintado en la madrugada clara Ganaron la medalla de plata en maratón de marcha de relevos En los Juegos Olímpicos de París la gloria se les aclara Completaron los 42 kilómetros con esfuerzo y deseos Con un tiempo de dos sin cuento año y uno veintidós brillaron en el evento Solo por detrás de la pareja española su competencia María Pérez y Álvaro Martín mostraron gran acierto Pero Glenda y Daniel dejaron su huella con gran presencia Medalla de plata para Ecuador un triunfo sin igual orejón y pintado campeones en la pista olímpica su esfuerzo y dedicación nos llenan de orgullo total en París baby tinto y cuatro su hazaña es épica y en cada zancada en cada tramo vieron lo mejor su determinación y coraje en la marcha se reflejó con valentía y constancia su meta alcanzaron la medalla de plata con orgullo bien ganada mostraron la madrugada de agosto brilló con su éxito en el corazón de Ecuador la alegría estalló Glenda y Daniel en el podio un héroe en su contexto su logro olímpico en la historia se inscribió medalla de plata para Ecuador un triunfo sin igual olejón y pintado campeones en la pista olímpica su esfuerzo y dedicación nos llenan de orgullo total en París baby tinto y cuatro su hazaña es épica Glenda y Daniel orgullo nacional en París demostraron su gran pasión con la medalla de plata un honor sin igual que Ecuador celebra su triunfo es nuestra canción en París en París y Daniel orgullo nacional en París demostraron su gran pasión con la medalla de plata un honor sin igual Ecuador celebra su triunfo es nuestra canción el logro de pintado y morejón no solo representa una medalla más para el país sino que también simboliza el fruto de años de preparación y sacrificio su éxito en París 2024 es un testimonio de talento y la tenacidad de los deportistas ecuatorianos en la disciplina de marcha la medalla de plata obtenida es un motivo de celebración y una inspiración para futuras generaciones de atletas en Ecuador quienes ven en ellos un ejemplo a seguir la delegación ecuatoriana junto con sus compatriotas continúa celebrando este triunfo que coloca Ecuador en un lugar destacado en el ámbito deportivo mundial nosotros sentimos tanta alegría en el Ecuador rebosamos de alegría de verdad gracias Daniel pintado y gracias Glenda Morejo ustedes con ese sacrificio único que hicieron nos están diciendo que si se puede en Ecuador y que si se puede tener mejor país no se olvide suscríbase al canal hechos ecuador la verdad está ahí no te pierdas nada cada día algo nuevo conéctate al canal y mantente informado siempre estamos aquí para darte lo mejor hechos ecuador claro la verdad sin temor las noticias de la tarde con dicha y bésame informo en compasión siempre de pie tanto lo mejor la audiencia lo merece comprobar mi claridad cada día en tu TV no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas ¡Gracias!